Este es el momento en el que el presidente Petro critica a los alcaldes del Caribe por los altos costos en la energía, en el recibo de la energía y tal. Escuchen esto y da algunas soluciones que se podrían implementar. ¿Qué le pasa a los alcaldes del Caribe? ¿Se ve bien? ¿Qué le pasa a los alcaldes del Caribe? ¿Están en nómina de Aires y de Afinia? ¿Qué no se dan? La pela de hacer una revolución es simple. Diez megas caben, de acuerdo a estos mismos números, en quince hectáreas. Quince hectáreas y se le baja la energía eléctrica a todos los usuarios del municipio porque no han entregado quince hectáreas. ¿Cuál es la dificultad para que el Ministerio de Minas inmediatamente con empresas privadas o de otra manera construyera en cada municipio del Caribe una granja solar de diez megas con destino a su propia población, energía limpia, descarbonizada y barata? ¿Nos da miedo bajar las tarifas eléctricas? ¿A mí no? Yo sé los siguientes. Gracias por ver el video